¡Nunca ahí capaz! Bueno, nos encontramos amigos de la República y de RTB. Nos encontramos aquí en el Hospital Honolio de Dorado. Un grupo de médicos y un grupo de personal especial están reclamando, reclamando al presidente por qué no ha venido la ayuda antes. ¡La gente se muere! ¡Nica, Ica, Paz! 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 Bueno, acá un grupo de pobladores está responsabilizando al gobernador regional sobre la situación de la novia Delgado y también criticando un poco la... Vamos a escuchar lo que habla el presidente y le responde a este grupo asistencial que está reclamando. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, doctor? Mire, estamos aquí para precisamente contratar directamente, para escuchar de usted cuáles son las principales necesidades para poder continuar atendiendo. ¿Estamos nosotros? Hoy día, habla de PP, nuevamente estamos enviando el PP hoy día. Hablando de tres aviones con carga paralítica, obviamente nosotros lo tratamos a través del gobierno regional. Entonces, a veces hay ese problema de coordinación porque el sistema de salud funciona de manera descentralizada. El Ministerio de Salud transfiere todo a los gobiernos regionales y los gobiernos regionales son los que se van a pedir directamente a los hospitales. ¡Basta de medicina! ¡Basta de medicina! ¡Basta de medicina! la llevada del presidente al hospital Honorio Delgado, ahora se encuentra hablando. Allá también al fondo le reclaman también a la ministra la situación sobre Honorio Delgado. La gente se muere, lo que le han maquillado a la emergencia, la gente se muere. Usted venía ayer acá y había como 20 carros con pacientes muriéndose a usted. La gente está reclamando que la gente se muere. Son alrededor de 50, 60 personas, 50, 60 personas las que se han apostado ahí con papeles. Sobre todo personal médico y uno que otro familiar pidiendo una solución a su situación y al colapso del Honorio Delgado, que es uno de los principales hospitales del MESA. ... ... ... ... ... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No quieren escuchar, ni los doctores ni nadie, mucha burocracia. Eso fue el pedido de uno de los familiares. Ya no hay pacientes en emergencia. Ustedes han visto todos los días los pacientes tirados ahí pasando frío. Y ahora no van a encontrar, y el presidente no va a encontrar ni un paciente. ¿Dónde están? Los han metido a una carpa. A todos. Todos están metidos. Todos están metidos ahí. No hay médicos, no hay personal que los vea. Están abandonados. Los han metido ahí para que ellos, para que ellos no los vean. Vayan, díganme, ¿dónde están los pacientes de emergencia? ¿Dónde están? Los han metido en una carpa atrás del hospital. Ahí están reclamando. Bueno, están diciendo que en el área de triaje, donde estaban los pacientes, ahí los han ocultado. Bueno, el presidente ahora está hablando con representantes profesionales que trabajan en el Honorio Delgado. Para que ellos están explicando la situación crítica en que está pasando el Honorio Delgado Espinas. El presidente ahora está hablando con representantes profesionales que trabajan en el Honorio Delgado. El presidente ahora está hablando con representantes profesionales que trabajan en el Honorio Delgado. En el Honorio Delgado, en el Honorio Delgado. Por favor, señor presidente, escuchenlos, escuchenlos. Por favor, pébenles a los médicos para que ellos puedan atenderlo bien a nuestros familiares. Por favor, señor presidente, señora ministra, por favor. Ellos tienen miedo, no dicen mucho sus críticas. Por favor, señor presidente, no tenemos agua, no hay ni agua. Por cómo va a ser la higiene, la limpieza. ¡Hay oxígeno! ¡Hay oxígeno! ¡Hay oxígeno! ¡Hay oxígeno! ¡Hay oxígeno! ¡Hay oxígeno! ¡Y hay un compañero de gente de la República conversando con la persona de México. ¡No, no, 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 no. Señor, señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, por favor. Ya ha estado al frente desde la pandemia, haciendo lucha día a día, ha sido la jefa de servicio y todo el departamento de medicina. Luego hemos hecho lo que es la parte de integración de las nuestras comunidades. Bueno, me está hablando los diferentes médicos del Honorio Delgado. Hace un rato le estaba explicando un poco la situación. El presidente del cuerpo médico del Honorio Delgado, Eloy Soto, ya ha tomado la palabra de una médica que también le está graficando la situación. Graficando un poco la situación dentro de este nuestro cómic. No, 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 no tenemos agua. No, 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 no tenemos asociación de personal para poder buscar todo lo del hospital. Todavía tenemos espacio comercial que se está haciendo remuneración. Tenemos cada una de las mismas municipales, pero no tenemos enfermeras, no tenemos enfermeras, no tenemos enfermeras. Yo no sé cómo, anoche, en el muero de la administración, viendo a los dos de los bancos en otros módulos, cuando no tenemos asociación personal para ocupar todas las áreas de la universidad. A nosotros se nos parte el alma, señores, de ver a los pacientes muriéndose en la carta y golpeándose en el suelo. No podemos encontrarlo. Ahí la doctora explicaba que no tienen duchas en los pisos de hospitalización, que no hay las duchas suficientes para el personal, para que se pueda bañar después de realizar su jornada laboral. Bueno, sí, ya había también otras quejas anteriormente en los pisos de la obra de restauración regional, que no estaba terminada completamente, y que, bueno, estaban entregando las camas y las obras por piso incompletas. Remodelación de la estructura. Todas las portadas, señores, de la calle, la calle, la calle, la calle, la calle, la calle, la calle,再來 y la calle. En el año 2019 hemos tenido que devolverlo, ¿por qué? Porque todo el instituto no cumplió con las especificaciones como para poder hacer la resolución del mundo. Si lo queríamos hacer, teníamos que cerrar un padellón. Un padellón de 58 paquillas debería dejar sus clientes porque teníamos que romper paredes. Era la oportunidad de hacer. Es un tipo de problema. Teniendo los potenciales, los cambios, los cambios, los cambios, los cambios, los cambios. El presidente vaya al otro lado. Los pacientes están al otro lado. El presidente vaya al otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pero esta es la ministra ingresado. Bueno, muchas gracias por la audiencia. Regresamos en cualquier momento para más información.